y los diputados presentes de este honorable congreso e invitados especiales y público que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Gerardo Cámara May y represento al Distrito 8, uno de los mejores distritos porque además es el corazón de una de las ciudades más bellas, Cancún. Hoy vengo a hablar de mi iniciativa para crear el Consejo Estatal de Derechos Humanos de Juventudes. Por esto es que propongo adicionar las fracciones a los artículos 3, 10 y 35 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Las juventudes en México enfrentamos desafíos significativos en el conocimiento y ejercicio de nuestros derechos. Diversos estudios y estadísticas nos muestran que una gran proporción de las personas jóvenes no estamos informados sobre nuestros derechos, ni siquiera sobre los mecanismos para protegerlos y ejercerlos porque en la escuela siempre nos dicen tienes derecho a un hombre, tienes derecho a una casa, tienes derecho a una familia pero no nos platican y nos dicen de cuáles son esos mecanismos para defenderlos. Según la Encuesta Nacional de Valores de Juventud de México de 2020 más del 60% de las juventudes desconoce los derechos y esas vías para defenderlos y ejercerlos. De acuerdo también al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 25% de la población en el Estado está comprendida por jóvenes de 12 a 29 años. Esta cifra representa un segmento clave para el desarrollo y la transformación social, económica y cultural de la entidad. La creación del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Juventudes del Estado es una respuesta a esta realidad. Este Consejo tiene como propósito impulsar y promover la educación en derechos humanos entre juventudes que además será un organismo asesor y promotor. Al crear este Consejo buscamos también articular una red de protección y acompañamiento que permita que las juventudes conozcamos y defendamos y ejerzamos nuestros derechos de manera efectiva. Asimismo, el Consejo permitirá escuchar, visibilizar las necesidades y propuestas de nuestras juventudes en Quintana Roo, promoviendo un entorno en el que los derechos sean respetados y protegidos, contribuyendo a la paz y a la justicia social en el Estado, porque no queremos más casos como el de Luna en Cancún, donde fue discriminada esa institución educativa, porque cuando conocemos nuestros derechos, este tipo de casos se evitan. Muchísimas gracias y yo quiero decirles que vivan los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.